Los empresarios hidalguenses Rafael Hernández Olín y Cuauhtémoc Martínez Flores del Grupo 360 hacen la invitación para asistir al concierto de Luis Miguel el próximo 7 de febrero del 2013 en Pachuca. Invitamos a todas las personas, no solamente de Pachuca, sino de todos los estados y ciudades que están cerca del estado de Hidalgo a que sean parte de este gran evento. Es el evento más grande que ha tenido la ciudad de Pachuca. Los invitamos a disfrutar, a convivir, a que conozcan. Pues invitar a toda la gente de Pachuca a que este 7 de febrero asista al concierto de Luis Miguel a las 8 de la noche ya están a la venta de los boletos. Plaza Gran Patio, en Plaza Q, en www.ticket.mx y en el Auditorio Gota de Plata hay de todas las localidades aún. Así que los invitamos a que asistan a comprar sus boletos para que estemos todos juntos celebrando este concierto el 7 de febrero en el estadio Hidalgo.